Julio César Chávez me firmó, mis guantes de color eche el de boxeo. Con estos guantes azul PAP, firmados por Julio César Chávez, vamos a ganar la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal mi raza? Este video es para saludar a una mujer valiente, decidida, que está luchando por los mexicanos, la senadora Kenia López Rabadán. Sabemos que andan a ser hermosillo, espero que tengan que probar una rica carne o las famosas coyotas. Hay que seguir luchando, senadora. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. También el travieso. ¡Duro con ellos! ¡Ánimo, que todos los cueros! Julio César Chávez me firmó, mis guantes de color eche el de boxeo. Con estos guantes azul PAP, firmados por Julio César Chávez, vamos a ganar la Ciudad de México. ¡Gracias!